bueno amigos este es un nuevo vídeo vamos a ir a rescatar otros pescados que otra señora le habló a mi amigo don lio vamos a ir a la ciudad de gresham oregon vamos a ir a agarrar otros pescados amigos vamos a rescatar así que ojalá les guste este vídeo por favor denle un tremendo me gusta es un canal de cristiano que se puede ver mi hijo es el que cuidó los pescados, ellos eran sus, pero él pasó sí, el pasado pasado, el año 42 eso es por qué estoy sacando de los pescados ... ... ... ... ... ... Me dijo la de maravilla. Igual que la otra. ¿Se acuerdan? Ah, está bien coche. Esta está más o menos. Está un poquito. Está un poquito menos que la otra. Pero ni se ven los pescados bien aquí, ¿verdad? No. Dime que es ahí. ¿Ah? Está bien. No sale. Está bien. No sale. Está bien. No sale. 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 Este es blanco. No sale. Este es blanco. No sale. Este es blanco. No sale blanco. Estos son los pescados que venimos a rescatar con Don Leo Mira Don Leo, hay como Casi todos son rojos Ya, muchos rojos están bonitos Está fácil, así, don Leo Muchas piedras TendЗ Tendulz 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 No quería llevar estas para allá Voy a dejar la tierra aquí por medio ¡Gracias! ¡Gracias! Lo voy a tirar para allá con esto para que se lo agarre ¡Gracias! 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 ¡Que bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Toma un poco más agua? ¿Una más agua? Yo creo que... yo creo que sí quizás no es una eléctrica no, 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 no ¿Quieres ver el pecho? ¡Vamos a ver! ¡Oh! 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 ¡Esto es padre. Entonces, ¿ Cotton fue a los huevos? ¡Elad,ú! I'm sure glad you guys did this, otherwise they would have just been no more, no more. The oxy is in 2% and down to 4% they'll die, suffocate, there's not enough oxy to be found on there. They're not coming. Somebody's coming. Okay, Bugsy, he won't hurt. Come here, it's okay. It's okay, come here. Bugsy, this is our Rottweiler, his name is Bugsy. He's so big, huh? He's a big dog and he is a sweet dog. It's okay. Bugsy, it's okay. Bugsy, come here. You're supposed to walk him out, holding on to his chain, but it's okay, Bugsy. As long as we're around, he's not going to hurt anybody. He's checking out what you're taking. He says, let me know if they stole me. What do you think of that dog? He's a big dog, big, pretty dog. What, why is it? He's a big one. He's a sweetheart. How old is he? About six. No, Bugsy. No, Bugsy, don't eat one. You can have those. Come here. Come here, you're a sweet dog. Yeah, he is. Yeah, that was my son's dog. Yeah, that was my son's dog. What was that noise? Don't like it. Cohen, what was that? His toy. Oh, they stepped on his squeaky toy. He likes to play with toys and balls. But that's nice, because that's the way to have a dog. Don't have a dog yet. But if people, you can't be on edge, you can't open the door. You know, my daughter-in-law got a few German chef there. And she's always worried that somebody will come. You know, my friends, we just ended up taking these fish here. They're empty. The tanks where they were before. Don Leo. We got a little boy. A little boy left. Yeah. We have a little one over here. Do you understand Spanish? Yes. Wow. I don't know, no caprinde. Nada. Oh. I used to work with a lady from El Salvador. Cool people, huh? She used to come at me speaking Spanish, too. Oh, really? No caprinde. You cannot get it. Bueno, amigos. Se nos olvidó un pescado. Ahorita lo vamos a agarrar. Estaba escondido debajo de las piedras, a lo mejor. Por eso no lo vimos. Ahorita lo vamos a agarrar. Bueno, amigos. Ya rescatamos todos los pecados. Por favor, denle un tremendo me gusta. Si el video le gustó. Por favor, suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.